A las 7 en punto, de manera religiosa, puntual, arranca con el comentario de don Álvaro Arbelo Hijo, y que continúa con este equipo en cabina, Nayib Chaede, Julieta Tejada, un servidor José Luis Mendoza, nuestro saludo cordial a nuestro querido compañero Roseto Tavares Villalobos, que hoy con motivos personales toma un vuelo hacia los Estados Unidos, así como también a Felipe Romero Sánchez, Aníbal Díaz, y a todos los que complementan este gran equipo, así como también a Cundo Camarena en los controles, nuestra queridísima compañera Josefina Ortiz y Karina Lantigua en la producción, y a Carlos, que hace que nuestra imagen llegue al resto del mundo a través de las aplicaciones tecnológicas. Buenos días compañeros, de inmediato saludamos y pasamos con el comentario de Nayib Chaede, Calderón y Villaverde. Gracias José Luis Mendoza, muy buenos días a todo el país. Buenos días a don Álvaro Arbelo Hijo, que inicia esta segunda parte del gobierno de la mañana, con sus interesantes comentarios, y aprovechar para agradecerle a don Álvaro, por su preocupación ante nuestra ausencia en el día de ayer del programa. Gracias don Álvaro, estamos nuevamente aquí con todos ustedes. También saludar a este maravilloso equipo, que compone el mejor programa de radio que tiene la República Dominicana, El Gobierno de la Mañana. Yo quiero referirme a un tema que muchas veces se le tiene miedo tratar, sobre todo en las organizaciones políticas de este país. Y es la vinculación de algunas personas, porque no son la mayoría, para que esto quede claro, que militan o que participan de la actividad política, y que tienen vinculación con el narcotráfico, con el crimen organizado. Eso no es algo de ahora, eso es algo que viene de mucho tiempo. Lo que pasa, que a través de los años, se ha incrementado la presencia de esos personajes, en los diferentes partidos políticos de la República Dominicana. Cada vez son más, cada vez hay una mayor participación de personas vinculadas a ese ilícito, a ese flagelo que es el narcotráfico, y también lo que es el lavado de activos. Y están en los diferentes partidos políticos. Y llegan a estas organizaciones, muchas veces, a buscar una posición electiva, en otras ocasiones, llegan simplemente a aportar recursos económicos, a apoyar una determinada candidatura a nivel municipal, provincial, y muchas veces a nivel presidencial. Eso ha estado ocurriendo durante muchos años en nuestro país. Y yo creo que la responsabilidad principal de que eso ocurra, recae sobre los partidos políticos. Porque a mí que no me diga nadie que los dirigentes de un partido en una provincia, en un municipio, no sabe a qué se dedica cada quien en ese lugar. Que no me vengan con eso. Porque este es un país muy pequeño, y aquí nos conocemos todos. Aquí en el barrio, en el sector que usted vive, todo el mundo sabe qué hace cada quien, cada vecino. Fulano se dedica a tal cosa, fulano hace lo otro, vengano hace tal cosa. Oiga, oígame, nos conocemos todos. Para que la dirección de un partido en una provincia, en el caso de que sea provincial, diga que no conocía ni sabía nada de lo que hacía esa persona, y se sorprendan. Oh, cuando pasa algo así. Yo no sabía. Claro que usted lo sabía, charlatán irresponsable. Claro que ustedes lo saben. Porque ahí en ese lugar, donde quiera que sea, me refiero, no estoy señalando ningún punto en específico, ni refiriéndome a nadie en lo particular. Pero en ese lugar, todo el mundo sabe a qué se dedica cada una de esas personas. Fulano tiene un dealer. Fulano es ganadero. El otro tiene negocios de supermercados. El otro tiene tierras. El otro tiene bancas. El otro tiene estaciones de combustible. Diferentes negocios. Y todo el mundo sabe realmente cuál es la procedencia de eso. Fulanito hace dos años no tenía nada. Pero ya hoy es una persona muy rica, con mucho poder, en esta comunidad, en este sector, en este municipio, en esta provincia. Entonces, el principal responsable o los principales responsables de ese aumento en la participación de personas vinculadas al narcotráfico, al lavado de activos en nuestro país, son los partidos políticos que no sirven de filtro para que esas personas puedan penetrar a esas organizaciones sin participar en un proceso electoral. Usted no puede ser socio de cualquier club. Los clubes tienen requisitos para usted ser socio de un club. ¿O no es así? Así es. Aquí hay gente que ha intentado ser socio del Santo Domingo Country Club. Y el Santo Domingo Country Club tiene sus reglas y tiene sus requisitos. Y ellos son los que aprueban quiénes son o no miembros de ese club. Lo mismo debe pasar con los partidos políticos. ¿Por qué? Porque usted quiere hacer de una organización. No es obligatorio que esa organización a usted lo acepte como miembro. Porque esa organización tiene sus estatutos. Esa organización tiene sus requisitos para que usted pueda ser miembro de esa organización. Y aún más para que usted pueda ostentar una candidatura a una posición en un proceso electoral. ¿O no es así? No se pueden establecer los controles. No se pueden establecer esos filtros en los partidos. Ah, pero ¿qué pasa? Que cuando llega una persona de esas que están vinculadas a este negocio, llega con mucho dinero. Y llega a resolver muchos problemas. E inmediatamente asume una serie de tareas, una serie de compromisos que cuestan mucho dinero, que demandan muchos recursos. Y entonces la dirección del partido empieza a hacerse de la vista gorda para que continúe con ese trabajo y con ese apoyo a través de esa organización política. Y en poco tiempo, esa persona se convierte en un fenómeno de popularidad en esa localidad. Porque ha ayudado a mucha gente, porque ha estado impactando de manera positiva en la vida de mucha gente. Sin embargo, lo que nadie se detiene a pensar o a preguntarse es cuál es el origen de ese dinero, cuál es el origen de esos recursos, ¿de dónde viene esa bonanza económica que demuestra tener esa persona? Pero es por eso, porque los partidos no están haciendo su trabajo. Es por eso que cada vez tenemos una mayor participación de esas personas en la política dominicana. Entonces, no nos quejemos, no nos quejemos de eso, cuando son las propias organizaciones políticas las culpables, las responsables de que eso esté ocurriendo en nuestro país. Además, claro, de el trabajo de los organismos de inteligencia de este país, que parecen no darse cuenta de nada de lo que ocurre hasta que se presentan situaciones como esta que hemos visto durante esta semana. La Operación Falcón, una gran cantidad de allanamientos en diferentes puntos del país, una cantidad considerable de personas arrestadas para ser investigadas, acusadas de narcotráfico, de lavado de activos, todo eso es una acusación porque eso ahora tiene que demostrarse, eso tiene que venir ahora a una investigación más profunda, y luego ir a los tribunales para determinar si real y efectivamente esas personas que en este momento están siendo acusadas y que fueron arrestadas, que están ahí encartadas, si realmente tienen o no una vinculación con el narcotráfico y con el lavado de activos. Eso habrá que determinarlo. Pero, pero mientras tanto, el país, el país se ha sacudido en estos días con ese movimiento, con esa serie de allanamientos y de intervenciones de parte de las autoridades en diferentes puntos del país, el cierre de establecimientos comerciales que supuestamente están vinculados a estas personas que supuestamente tienen un vínculo con el narcotráfico. Sí, porque es que estamos hablando, Nayib, de que ahí hay un funcionario de alto nivel del gobierno, un diputado también del partido que está en el gobierno, pero ya anteriormente, pues, se había, Estados Unidos había apresado otro diputado, y también hay que recordar el caso de La Vega, con el caso de Miki López y su esposa, que actualmente es diputada y que se está llevando su caso por ante la jurisdicción privilegiada. Es decir, que realmente la sociedad está alarmada. Pero es como tú dices, no nos ahora rasguemos las vestiduras, porque es que no hay una sanción tampoco moral, ni una sanción social. Aquí cualquiera llega a tu vecindario, a tu entorno, y porque tiene dinero, y porque anda en carros de lujo, y usa marcas caras, ya todo el mundo le abre las puertas. Y los partidos políticos no son la excepción. Eso es así. Fíjate, Julieta, y yo me voy a retrotraer al pasado. Cuando yo vivía, siendo un niño, siendo un niño, en Villa Consuelo, en mi barrio de Villa Consuelo, ahí todo el mundo se conoce, se conocía. Ya Villa Consuelo es un sector eminentemente comercial. La mayoría de las viviendas familiares han desaparecido, se han convertido en negocios. De hecho, la casa donde nosotros vivíamos hoy es una maderera, ¿verdad? Ahí en el sector. Pero en ese tiempo, todo el mundo se conocía, y todo el mundo sabía de qué vivía cada quien, cuál era el trabajo que tenía, a qué se dedicaba. No importa lo que hiciera, todo el mundo sabía cuál era la actividad que desarrollaba esa persona. Y nos conocíamos, y todo el mundo sabía qué estaba haciendo cada cual. O sea que en los barrios, en los sectores, igual cuando vivía en el Mirador Norte, igual pasa en las provincias, igual pasa en las provincias, en los municipios. La gente se conoce, señores. La gente sabe quién es fulanito. La gente sabe quién es y a qué se dedica. No nos hagamos los pendejos, que todos aquí nos conocemos. Y no lo va a saber la policía, no lo van a saber las autoridades, no lo van a saber los organismos de inteligencia. ¿A qué se dedica cada persona? No van a ver el cambio en la vida de una persona. Cuando Julanito hace tres años, cuatro años, no tenía nada, y hoy tiene mucho dinero, tiene muchas empresas, tiene lujosos vehículos, tiene muchas propiedades, es que ese cambio no se nota. Es que la gente no se da cuenta, es que los partidos no se dan cuenta. Claro que se dan cuenta, pero no les interesa, no les hacen caso a eso, se hacen de la vista gorda, porque prefieren aprovecharse de la bonanza económica de esas personas que están incursionando en política, que están en los partidos, que están ostentando candidaturas, y que muchos de ellos hoy ocupan importantes posiciones a nivel municipal o a nivel provincial en nuestro país. Entonces, si hoy tenemos regidores, alcaldes, diputados y senadores vinculados al narcotráfico o al lavado de activos, si hoy tenemos eso, es porque los partidos políticos lo han permitido. ¡Llévatelo, mundo! ¡Llévatelo, mundo! ¡Llévatelo, mundo! ¡Llévatelo, mundo! ¡Llévatelo, mundo!